Hola gente, y bienvenidos a un nuevo video. Soy Jesús, entrenador Pokémon, y en esta ocasión continuaremos con Mother 3. En capítulos anteriores nos quedamos a la mitad de la exploración de la Castilla de Shoei con Martín, así que continuemos. Por lo que recuerdo estábamos hablando porque tenemos que sacar una reliquia según dijo nuestro padre y nuestro mentor como ladrón, así que hay que golpear a estos caballitos. Tanto curioso, si notan los espejos verán que se ve el fantasma como mueve el caballo. Ok, le hice mucho daño, pero me va a matar a mí, me va a matar, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ok, empezamos fuerte, apenas entramos y ya están lloviendo vergazos. No tengo menta fresca, carne de ternera, me prefiero curar y ahorita ya empezamos con los golpes. Ok, ok, ya, ahora vamos a golpearte. Adiós, antes de que muera. Listo. Así que ahorita regreso, voy a curarme. Ah, bueno, tengo una carne de ternera. Me la como. La carne de ternera. Ay, es que tengo bien poquita. Me comí la leche. Bueno, ya ni modo. La idea era guardar la leche para, este, para más adelante, pero supongo que no se va a poder. Sí, 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 esa cosa está viva. Voy a curarme otra vez. ¿Cuándo lo haces? Y espero que no me muera. Ok. Ok, me había plantado, pensé que iba a morir. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dormirlo, si es que se puede. Adiós, 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 a ver. Uf, está a punto de morir y me curé. Ojo, le esquivé. Genial. Pues a seguir golpeando esta cosa. Otra vez, adiós. Me había plantado. Otra vez, eso voy a curarme, la verdad, eh. Porque no creo que pueda aguantar tanto así. Eh, así que, un momento, en lo que me curó. Ok. No tuve que regresar a curarme. Tan fácil como... Lo que pueden hacer es hablar con este fantasma, por lo que veo, no me acordaba de esto. Y, pues, te va a decir que, que si quieres que este, si te quiere invitar, por ejemplo. Eh, dice que si quieres comer algo y tú le dices que no. No, porque si le das que sí, te va a decir que no es bueno ser, este, este, avaricioso. Así que le das que no y te va a dar pastelitos. Por suerte, este, este, por suerte estos pastelitos, este, se los puedes dar a este fantasma de aquí. Y te los va a cambiar por carne de ternera. Ahorita ya no me dicen eso porque me acabo de... Acabo de llenar mi inventario de puro, este, de puro... De pura carne de ternera. Es más, me la voy a comer una vez. A ver cuánto me queda de... El PC. Ok, lo tengo completo. Mira, vamos a hacer la prueba para que vean. No, es que voy a darle velocidad. No. ¿Sí? Ah, ah, mira. Ok, ya cuando tengas el inventario lleno. Ya sabes que no. Aquí, mira, ¿ves? Está, así, la idea es jugar con él. Ah, mira. Como ya tengo el inventario lleno, pues ya los voy a cambiar por, este... Por la carne de ternera. Pero así puedes, este, chetarte de... Por de carne de ternera. Y por lo que veo, ya tengo el inventario lleno de carne de ternera. Así que ahora solo vamos por... ¿Qué? Se me olvidó pasar por acá. Y aquí hay unos cuantos objetos útiles. Ok, pues tengo que tirarme un brazal. A ver. Aquí tendría que ir tirando objeto para tomarlo. Gracias. Me acabas de hacer el espacio para el objeto. Gracias. Ahora sí podemos agarrar esta cosa. Y vamos a equipárnosla. ¿Dónde están? Brazal Aries. Brazal Acuario. Y vamos a ver qué es este. Mi amuleto. Brazal Aries. Este lo podemos tirar una vez. ¿Para qué lo queremos ir? Eh... No. Hay que guardarlo. Me acuerdo que puede ser útil para... El futuro aliado que vamos a tener. Así que... Que se quede. Pero por el momento hay que seguir avanzando. Con la aventura. La idea es... Ahora... La idea ahora es evitar que esa cosa nos toque. Y que esa cosa... ¡Corre por tu vida! Listo. Ok. Así subamos. Y continuemos con la aventurara. Ok. Se unieron. Una lesión. Aquí vamos a... Vamos a golpear. Voy a ir rápido. Voy a ir rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. ¿Me curé? Ok. Me salvé de que morir. O sea, los maté rápido antes de que yo me muriera. Vamos a empezar a gastar la carne de tarea que acabo de conseguir. Porque soy un desastre. Listo. Con eso creo que estaremos bien. Tu bigote ha crecido un montón. No, pues sí. Gracias. Ok. Esta cosita no me preocupa tanto. Porque espero que así las puedo matar. No me preocupar. Eh... Ah, no. Primero lo que quiero hacer es dormirla. Delirme de niño. Delirme de ya. Y a golpear. A golpear. Adiós. Oh, listo, gracias, un objeto Y hay que tener cuidado Porque me acuerdo que una de estas puertas es trampa ¡Lo sabía! ¿Vamos a dormir la puerta primero? Va, se durmió Ahora es turno de bajarle la defensa Vamos Un poquito más ¡Híjole! ¡No! Ok Vamos a tratar de volver a dormir A esa cosa ¡Duérmete! Genial, ya se durmió Y ahora sí creo que puedo seguirle golpeando Creo que no me deja bajarle más la defensa Así que, ¿vamos? Oh, le di una abraza tan fuerte que se despertó Ok, si vas a hacer eso, pues, de paso No creo que pueda dormirte cuando estás tapado Así que Te puedo bajar la defensa Con las costillitas ¿Listo? Tú sigue defendiéndote Yo te voy a bajar la defensa Sí, tú sigue protegiéndote ¿No? ¿Para qué te pego si no puedo hacer tu nada? Ok, creo que no puedo bajarle más la defensa Pues le puedo poner los clavos Para ver si no me deja No me está Ahí está, engrápate Listo Ahora Vamos a golpearla Adiós Adiós Genial, nivel 6 Y vamos a matar a esta cosa Voy a ir rápido Adiós Creo que tengo el stock De objetos llenos Así que voy a comerme Un pan de nueces Listo Nada interesante ¡Oh, mierda! Otra puerta, trampa Yo diciendo que hay que cuidarse Estas madres Y pensé que era para entrar ya A lo que íbamos Me llevo A dormir esta cosa ¡No! Ah, no A ver Hay que volver a dormirla Hay que Tiene que dormirse O sea, no manches Duérmete, niño Duérmete ya Listo En lo que se duerme Hay que bajarle la defensa Otra vez Un poquito más Otro poco más Ok, sí, pégame Pero no me dejes Ok, no Vamos de nuevo Con los clavos de pared Y no Híjole No necesito efecto De nuevo Voy a tratar de dormirlo Y... Palo cosquillero No, no Vamos a golpearlo No deja que le baje más la defensa Pues ya La acedopuertamos Una siniestra Y jugá sonrisa Ok, tú síguete riendo Pronto vas a morirte Ok, tú cierra las puertas Perfecto En lo que tú tienes Pues yo voy a bajarte Bajarte más la defensa Pongo que ya no puedo más Así que Hay que golpearlo Pues sí Y... Sigamos Oh, supongo que ya llegamos Con el jefe de este nivel Bueno, de esta parte De la historia Mmm... Pues... Lo que se me ocurre Que sea mejor Y más conveniente Sería Que levele un poquito Ahorita regreso Y ya pelearemos con él Bueno Ya regresé Este... Ya me di un Cierto leveo Así que Confío en que no sea tan complicado Como la primera vez Que peleé con él Este... La verdad espero que todo salga bien Porque sí me da un poco de nervio Este jefe Uno de los que me costó Cuando jugué por primera vez Ya les tardes porque me costó Porque no le velé en su momento Pero bueno Vamos a ver ahorita Ah, pobre ratoncito Yo te rescataré Soy Don Pasión Esta pieza se titula Asuntos familiares Según un movimiento Escucha atentamente Ni madres Los ingrantes como tú No saben apreciar mi arte Fue saltado por Don Pasión Primero vamos a empezar con A Don Mirte Y ahora se maneja La nerfeada Ok, no Ok, otro intento Y si no, no se puede Buah Perfecto Me aventó el ratoncito Pobrecito A ver Voy a poner unos clavos A ver si así no se mueve Mierda Oh shit Quita un buen de vida Hay que empezar a golpear Otra vez Vamos a golpear a dormirlo Y a ver si me deja bajarle Un poquito más de De la defensa Perfecto Ok, ya se duermió Hay que seguir pegando Otra vez Se despertó Shit A ver Otra vez Seguimos conmigo Te duermes Y te Te nerfeo Y te golpeo Esa es mi técnica De momento No, ya no creo que me deja Voy a ver si me deja A su enemigo recién a su fuerza Ok, si me deja asustarlo Mejor Buah Porra Ok Ok Sigue disfrutando tu música Me dejas dormir Así Duélmete con tu música Con un momento Voy a usar máscara Susto Ya no Ya no Ya no Bueno Hay que seguirte golpeando Oh shit Ok Vamos a tratar de dormir Otra vez Voy a ver si puedo aventar Una de estas bombas A ver si le hace daño Esplinta bomba A ver Vale Hace daño Genial Se subió Se está subiendo el nivel No Digo Se está subiendo el nivel Se está subiendo el ataque Así que Hay que dormir otra vez Porque no voy a arriesgar De nuevo Sí Duérmete Y viene A nerfearte otra vez El ataque Uh Bah Perdiste lo que subiste Y si puedo bajarte un poquito más ¿Se puede? Perfecto Ok Va 3 3 3 3 No te hace daño Ok Vuelve a dormir Ok Vuelve a hacer daño Ya es 7 Eh No me metes Me gusta como Hacen un damage Como de varias canciones Y sinfonías Me gustó Eso del enemigo Bueno Me gusta Eh Ya que está nerfeado Pues me atrevería A A comer un pan De nueces Por 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 cualquier cosa Y Vamos a golpearlo Listo Adiós Que bueno Que me Me levele Fue un poquito Tardado Para mi Pero para ustedes Fueron unos segundos Nivel 20 Y Todo está hecho Si Me ha salvado Gracias Por cierto Si quieres Puedes descansar En el sofá Sueltes algo calido En tu corazón Bueno Creo que fue por Salvar al ratoncito Vamos a curarnos Si Si Muy bien Ahora es hora De continuar Con nuestra Aventura Un Puedes escuchar un débil aular Del viento Aular Aular del viento del otro lado de esta pared Ok, vamos a continuar Supongo que ya no tenemos que ir Así que, a bajar Sí Por abajo, ¡ah! ¡Auch, auch! Vamos a guardar la partida Yo digo que... No Está bien, ya, ya Y ya nos vamos Y amaneció Vamos Cerrado Cerrado Muy interesante ¿No abrí la puerta del castillo? No Yo me acuerdo Haber abierto La puerta del castillo Ok No sé si tengo que ir por abajo No me acuerdo que... Ah, así Oh, sí, como se llama el hijo de Wes Si piensas en marcharte El puente del Baiso es tu mejor opción En una ruta mucho más rápida y segura Toma la llave del puente del Baiso Ah, ok Gracias Hijo de tu pinche madre O sea, ¡neta! No hace falta que me lo vuelva a hacer Llegué para el punto Yo me la apaño de sobra Con el pasaje a su terreno O sea, cabrón Me dejiste pasar por el so... Ay, mi alma Bueno, como sea Sí, vámonos Sí, ya Vamos Aquí está, por ahí está Un esbozo de la luna No, pues sí Muy intuitivo Ya no hay ningún monstruo Son como los de Minecraft Que se espantan cuando viene la luz del sol Ok, vámonos Ok, ok, ok No sé qué más decir Pues ya creo que ya tenemos que cumplir la misión de esta ocasión Digo, iba a guardar Pero digo, no Porque qué tal si se jode la grabación Y ya guardé partida como un loco Oh, Martín Hacía mucho que ahora te veía ¿Cuántos tengo tu petos? Ah, tengo... Tengo... Unos cuantos petos Te voy a preguntar a esa señora que dice Todo está muy tenso desde ayer He horneado algunas galletas con esas para levantar los ánimos Hay de sobra Puedes coger las que quieres Gracias, quiero dos No he visto a Chuchu en todo el día Estoy un poco preocupada Ok, ven... Ay, gracias Pensé que podía... A ver Pensé que podía haber tomado más galletas Pero... Ok Vamos a ver qué podemos conseguir en el bazar Buenas, Martín ¿Ves algo que te interese? Amolito pulga Equipa de linterproletejera ¿Te lo llevas? Pues... Digo que sí Por si hace falta Si sigo más, le pongo en el mostrador Ok No, entonces no tiene... No necesito un tío Vamos a ver qué nos cuenta este señor acá Oh, tú eres hijo de West Menudo estirión has pegado Ah, ok Vámonos ¿El momento dónde está la salida del pueblo? Ah Yo voy por otro lado Es para acá Oh, ha tardado Ah, no Ha tardado menos de lo que esperaba Bien Echemos un vistazo Esto es Es el úlcero Esa textura Esa delicada, profunda Y brillante calidad Se trata de la legendaria Escopilera noble Del legado de la familia De los realos Lo he encontrado Lo he encontrado Estaba en lo cierto Depende de todo Martín Me parece increíble ¡Que seas tan idiota! Soquete, soquete, soquete Dice ser un ladrón Pero ni siquiera sabes lo que hay que robar Algo más, soquete ¿Te has traído contigo una baratija más? Seguro que no haces esto para tomarme el pelo Soquete Eh, eh Otsila ¿Qué hago? Déjame echar un vistazo a eso Esto No es lo que buscaba yo Pero ¿Podría ser? Martín Este colgante Su dueña tiene que ser La princesa del castillo de Ochoe Martín Tu anterior misión fue en vercaso Pero no es momento de llamarte, soquete Esta vez iré contigo Hemos de ir inmediatamente al castillo A la sala de la escupidez de prisa Vamos Esa canción es de Smash ¿O qué no? Buenos días Buenas tardes Bueno Buenos días Buenas tardes No estoy explicado Estoy vivito Vivito y coliendo Soy golfo Algo malo Locura en su pueblo Puedo sentirlo ¿Y creo que qué? Y creo que a mí también Ok No voy a dejar pasar niña Ok Ok Yo invadiendo propiedad ajena Sigamos ¿Son judíos? O O O Esto es el típico Candelabro Porque No sé por qué Por siempre Relacionado ese candelabro Con el judaísmo Tal vez Suene racista Pero Ese candelabro Yo lo ubico más Por lo que Por Porque lo ocupan mucho En En casas De Bueno En la animación He visto que lo ocupan mucho En casas De Este De hogares judíos ¿Eh? ¿Ese tiene el sonido? Ya llegó la armada Favorita de todos La armada Porcuna Hi Hi Porky Hi Porky Hi Porky Hi Porky Hi Pig Ok Vámonos Yo que me acuerdo De aquí salieron Así que Me entré hasta destruir Así no me di cuenta ¿Eh? Ya tomaron todo Lo de aquí Bueno Ya vamos Me sorprende Que no hayan dejado Tanta Tanta destrucción Atrás ¿Qué hice? Ay 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 El menú Venjad Me meto Esos tipos Por si nos acaban De interrumpir Mi casillo Si vas a entrar Uf Ten cuidado Ok Y ya se fue el consejo Y creo que debería Ya guardar partida Ya corté Confiré que se está grabando Así que ya Vamos a seguirle Ok Perdone Pero voy a regresar Guardar partida Y ahorita ya seguimos Es que neta Me da nervio Espero que no vaya Que no vaya Tengo otra más Con el guardado De partida De este juego Lo siento Vamos a guardar la partida Y ya Vamos a guardar la partida Vamos a guardar la partida A entrar A entrar a solucionar El problema Que no pude yo Robar Porque no pude robar Lo que me pidieron Vamos Somos Nadores A entrar Con valor Un vehículo De lo más extraño Es un tanque Me sorprende Cómo es que Supone que este juego Se ubica en el futuro Cómo es que Este La gente De pronto Olvidó Todo lo de la tecnología O tal Eran personas Aisladas A las ciudades Hola amigo Vienes en son De paz Ok no Fuiste asaltado Por un arcilloso Un golem de asilla Te puedes dormir Perfecto Ahora vamos Ah Voy Haces mucho daño No sorprendes Vamos a bajarte El ataque Porque siento Que tú Si eres peligroso Que me toque Ok sigamos ¿Por qué me regañas Si yo soy Haciendo Lo que puedo Ok Yo soy más Estratégico Que No Mierda Ok quita 15 Perfecto No me espanta Tanto Es que yo soy Más táctico Que en vez De ataque O sea Prefiero tener Al enemigo Bien controladito Y después Ya golpear Le supone Que ya le bajé Las estadísticas De daño Así que ahora Bajarle Las estadísticas De defensa Si Si es que no lo Mata él Oh shit Bueno Golpeas Muy bien Para ser una Un muñeco De piedra Oh shit Oh shit Quítateme encima Quítateme encima Quítateme encima Quítateme encima Quítateme encima Ok de nuevo Vamos a dormirte Ah ¿Por qué me regañas Si estamos peleando Juntos Somos equipo Esto Adiós Revive No va a revivir Es una porquería Ok Sigamos Ok Es un cerrito Que pelea conmigo Un cerdo Porcareto Yo soy más De hacértelos dormir La verdad No No les defecto El percareto Dijo cosas feas Y mal Sonantes Ah maldito Hijo de su piel Ok no Así quieres jugar Hijo de tu Ok no Ok ya se durmió Perfecto Así vamos a jugar Pues vamos a hacer lo mismo Máscara Susto Adiós Vaya Son un poquito Resistentes ¿Eh? ¿Qué objetos tengo? El amuleto Pulga Ah sí Me acuerdo ¿Por qué guardo Estas cosas? Voy a comer La galleta Una vez Ok no Tú no Me interesas Ah puedo Comer la galleta Por nada Ok vamos a Guardar Y seguimos Vamos a ver ¿Qué más ¿Qué más nos espera Con estos invasores Inesperados? Ah se vieron Las armaduras No pudiste pasar Por el propio escenario Ok ahora sí Vamos a pelear contigo ¿No es lo mío? Es todo por el canto Se cae inmóvil Ah con mis calcetines Ah Qué 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 bueno que mis pies Me pesan para que te quedes inmóvil Ok Muerte 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 Adiós Una patata porcinas Genial ya tengo Mi mochila llena de objetos De curación Ok no Ay mierda Ok Muy bien en dos Se está chitando Este cabrón Se está chitando Super insultarme Ya pedí fuerza ¿Neta? Ok 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 ya murió ¿No? Adiós Quítate Ah Maldición Voy a Esconderme aquí tantito Para curarme Y ahorita Sabemos Que hacemos Ay Maldición Listo Sigamos ¿Quieres pelear? Vamos a copiar Golpe 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 Listo Vámonos No quiero perder tanto tiempo Con mugrosos hombres puercos Y qué hace Y qué hace Quienes quita tantito En lo que vemos Cómo pasa Porque si no Vale madres Estás jugando conmigo ¿Verdad? A ver Móvete ¿Qué? ¿Dónde iba? Ok no Ok Pensé que ya me había ido De nuevo Hola ranita Déjanos guardar la partida Sí Sí Ok Ya estoy tan roto Que ya Estas cosas no pueden hacer daño O bueno Ya Hasta las empujo Ah sí Puedo curarme Voy a curarme una vez Sí Listo Vamos Es verdad Que se lo está más allá Puede que esta puerta Ya ha sido abierta Y hace poco además Solo la princesa y yo Conocemos el sistema de apertura Matín Esto no será aclarable Date de vuelta Ok Esta fue una parte Muy rara del juego No miles No estoy molinando El placer Ni nada Por el estilo Ya estoy muy bien Ay me voy a cachar Recuerdo que te enseñé ese baile Cuando era pequeño Y dije que mil veces Que no bailas Es cuando no supieras Y te dije mil veces Que lo bailas Es cuando no supieras Que hacer La princesa ya pasó Por aquí seguro Tan seguro Que esos puercos Siguen en el castillo Debemos estar atentos Soquete Ah ya podemos guardar la partida Ok Continuamos Ya solo me quedan Creo que aproximadamente Unos 30 minutos Para que acabe el capítulo Lo doy Si porque ya dije yo Mis capítulos duran una hora Por favor ten cuidado Se duro de mi parte A las demás ranas Si ranita ¿Quién se atacó? Ah Tú ¿Ques? ¿Eres tú vieja Alice? Oh princesa Se trata de vos Oh Me trae muchos recuerdos ¿Sabe qué? Yo os había olvidado Ah no ¿Sabe? Ya os había olvidado Casi por completo No Eso no Estoy aturdido Ni sé lo que digo Solo os había olvidado un poco No Tampoco eso Martín Espabila Soquete Espabila Olvídalo Esta estúpida Tampo me ha pillado De la pierna No puedo morir aquí Así que había pensado En cortarme el pie Oh Tan temelaria Como siempre Pero No es necesario Que apote el pie Princesa Para mí Para mí Más suena es arte Del ladrón Puedo ser a trampasar Un juego Al niño No Espele Déjame Déjame Le quitaré esto Antes de que Puedes ir chupado Princesa Me alegro tanto De que te salvo Ay Mi colgante Así que tú Te robaste Cuernos No puedo bajar La guardia Ni un instante Este hijo Tuyo Vejales La pese La pese El aliento Mi nombre es Ok El nombre de esta chica Que nos va a acompañar En la aventura Es una chica fuerte Y sabia Aunque algo marimacho Su nombre va a ser El nombre de una compañera Que tuve en la secundaria Porque cuando jugué Motor 3 Por primera vez Tenía nombre Esa compañera Bueno Una amiga Que era parte De nuestro grupo Se va a llamar Guadalupe No creo que quepa Guadalupe Así que Vamos a llamarla Guada Guadalapop Guadalup Voy a ver si puedo poner No Voy a dejarla en Guada Guada Encantada ¿Qué hacéis? ¡Vamos! Ah, no dijiste Princesa ¿A ti qué te parece? Vamos Venimos a buscar A mismo, ¿no? Pero Supierla Un pequeño Escupitajo En la herida Y estará como nueva Andando Eh, hijo De viejales ¿Vas a Acultar ¿Vas a acultar ¿Vas a acultar o qué? Entró Un nuevo Bien Mal equipo Guadalupe Guadalupe El grupo Ok, ya que Turniste Es momento De ponerte Objetos Porque si no Vamos Limos Chetos No te los equipaste Ok Amuleto Pulga ¿Cuánto? Ah, aquí Ponen el cuerpo Ah, ya Se lo doy a Guada Eh, brazar a Lari Se lo doy a Guada También Ya me hice espacio Para más Este, comida Así que Pues se los Voy a ver que Voy a ver si Pues esto me sirve Para algo Ok Guantes No Colgante mágicos El colgante mágicos Defensa más 3 P 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 Lasto Escarlata De color 3 No me sirve Va a ser Aries Va a ser de signo Acuario Defensa 5 Defensa 3 No me sirve Mejor tiro Esta cosa No se tira esta cosa No sirve Pensé que iba a servir Pues ni modo Pensé que iba a ser útil Pero Solo ocupa espacio Nada interesante Que raro que esta parte Esta más oculta Que las demás Vamos Hola Siento te romper Pero con ese dicho Los rumores Se los lleva el viento Si Yo soy ese viento Servidores Quien entiende los rumores Los rumores Se dice que Wada Es una misteriosa chica Que os acompaña Posee poder psíquicos O PSI De hecho Os resultaron de gran ayuda De las baterías Que están por venir Bueno Eso es todo por ahora Ahora debo irme Adiós Yo le llamo Piqué y Tónder ¿A qué esperabas? Move de culo ¿Tú qué eres? Un arma almargada Ok Qué triste situación Amiga mía Tú como eres un Ah Tengo tanque Echa de Piqué Así que Ninguna curación Ningún apoyo Como eres juego Pues supongo Que ya lo te hace más daño Ok Ok se durmió Perfecto Va Qué bueno Oh Es fuerte Wada Pero vamos A que Martín duerma Y que Wada Ataque con Piqué Piqué Ice O Piqué Freeze Listo Gelatina mágica Ah ya me acordé Estas cosas creo que son Para subir los P Los PSI Ay Ranita Qué gusto verte Hay que guardar la partida Amuleto Listo Amuleto pulga Oh Ok A ver un momento Qué objeto tengo Nos pudo vender Amuleto pulga Amuleto pulga Un momento ¿Puedo equipármelos? Ah Aquí está Genial Ese Pues tiro El Tiro El Este El El otro Amuleto Mini Amuleto Ese lo puedo Tirar Genial Y vamos a ver Acá Amuleto pulga No lo puedo equipar Quiero que se me acuerden Guada ¿Cuánto es la defensa? Defensa 3 Pece máximo Más 5 Es que o sea Me interesan los peces Porque esta chica Bueno Los pepes Porque esta chica Pues Es psíquica Así que Bueno Así lo dejamos Lo momento Aquí vamos Ok Listo Se desaparecen Y desaparecen Estas cosas Así que Es mejor pasar Cuando se desaparezcan No nos corran Corran Ah bueno Están causando Tanto miedo Ya Se mueren de volada ¿Cuánto me dejó Un pan de nueces? Hay que comerlo Una vez ¿Tengo los peces Completos? Ok Si Voy a darse la guada Listo Me la agarré Desprevenida Vamos a darme Un madrazo Y que esta Esta guada Le dé un ataque De hielo No fuego No hielo Pique Pique Adiós Que genial Nivel 11 Yey Ahora vamos a matar Esta capita La agarré Por detrás También Yey Y esta ya se capa De hielo Por sorpresa Esta la voy a dormir Por si acaso Porque no sé Que sea Y vamos a hacerle Un pique Fire Ok Esta dormida Perfecto Digo dormida Bueno La capa esta dormida Jey Estas asumiendo Su género De la capa Mierda Ok Perfecto Otra vez a dormirte Y ya que golpea Genial Gracias por protegernos Este anciano Vámonos Jo Creatina mágica Ok Nos será útil Para Wada Más adelante A ver Nos ¿Se murió? Ok Están tan rotos Ya estoy tan rotos Que ya Los mato De un golpe Eso no me lo sabía Solo pensé Que los podía noquear Peligros Escobas patrullando Ah Ya voy a correr Esta parte Esta algo conflictiva Y lo peor todo Es que siquiera No es cuestión De matarlas Sino de Esquivarlas Ay Sé que voy a hacer Voy a Agarrar el objeto Y sé que me van a barrer Y cuando me barran Seguramente Van a regresar Al inicio Del mapa Bueno Al inicio De la etapa Y voy a tener que Guardar la partita Ok Que hay Que último va Ok No Ah Ahorita regreso Ok En lo que subía Pues ya me Me El viento Me habla Hola Sin interrumpir Pero como si se ha dicho Los rumores Se los lleva el viento Soy yo El viento El servidor Es que enciende Los rumores Creo que uno De tus amigos No se siente muy bien No se trata de vener Ni nada parecido Pero ya creo Que algo le pasa No tiene fuerza Va a correr Y los objetos Y las aguas Hermales No curan esto Es posible que eso Se deba Que algo está Despertando En su interior Pero no te preocupes Estoy seguro De que pronto Se le pasará Bueno Eso es todo Por ahora Vale Hora debo irme Adiós Mierda Esto nos va a alentar Pero Este Ahorita regresamos Voy a subir Y ya supongo Que se le habrá pasado Ok Ya logré pasar Las escobas No fue tan complicado La verdad Pero Creo que era cuestión De ir con calma Porque Porque Wada Estaba lenta Y me dije Bueno Me voy a arriesgar A que A que Me vuelvan a barrer El chivo Que leveleo En lo que subo Pero no pasó Así que Ya pasé Con esta Wada Aquí Febril Y podemos guardar La Partidation Hola Ranita Si Sigamos Trataremos de tenerlo Vámonos Ya acabó La Fiebre Y aprendió Piki y Trondor Y aprendió A recuperarla Hola ¿Puedo ¿Puedo Pelear contigo? Vamos Capa de Capa de Vamos a Dormirte Y Amótenme Listo Y tu Que recuerdo Es débil Al fuego Así que Vamos Adiós Oh Mierda Y todos Se unieron Esto va a ser Peligrosísimo Y no Péndulo Con esta Con la capa Que esta Wada Se encargue De No Chilo Que se encargue De esta cosa Aquí ya murió Una Nuevo Vamos a intentar Bueno Eso me queda Golpear la capa Otra vez Y que Wada Ah no ¿Saben qué? Puede ser esto mejor Que Martín Cure A A esta Wada Y que Wada Mate Esa cosa De De Fuego Al alma De fuego Y ya Cuando matemos Esta cosa Ya para Se la pagan Comido Matar A la capa Listo Ah no Ya se les Golpearla Y que Esta chica Ocupe El ataque De fuego Adiós Genial Subimos el nivel Ok Sigamos Tartaleta Májica ¿Qué hace eso? Esa ya mente Cautivadora El cupo Era 30 PP Vamos a darse La que la lleve Esta Wada Y Pues a ver Yo que me acuerdo Ah ya me acuerdo Que viene Hay que curarnos Si hay que curarnos Bueno Bueno No No curarnos Si es mejor Guardar la partida Y si nos matan Pues ya Reintentar Ok Como no nos quitan objetos No hay como una tal Una penalización Si es que no la sé Listo Ya solo guardamos la partida Y Curarnos ¿Cuánto tengo de vida? ¿Cuánto tengo de vida? Tengo que hacer una carne No Una Los panes Para Martín Y con Guada Una gelatina Mágica Para que recupere PP Para que recupere PP Listo No tengo más Bueno tengo una carne ternera Puedo ocuparla Cura 60 Tengo 30 Alto 80 y tanto Si va No lo curo por completo Pero Estamos No Falta a Guada Que se cure también Bueno Lo siento Guada Vamos a hacer que Ah no Ya me acordé Guada tiene esta cosa Listo Y yo casando En comida Ay no Me acordé Ay no debió haber hecho esto De hacer fetos a lo wey A lo bruto Y disgusto Ay neta Corre 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 Que te van a alcanzar Corre Corre Sin parar Vámonos Bueno Le lo damos Pasamos Hemos llegado Aquí donde Lo oculté Martín He aquí Este es algo importante Que te hablé El huevo de la luz También conocido como Huevo de Colby Lee Así es verdad Ni siquiera yo sé mucho Sobre este huevo El huevo de Colby Lee Es un cúmulo de secretos Que contiene aún más De secretos dentro Algo así Supuestamente En teoría Pues hay alguien Tratar De hacerse con él Si toquen las manos Equivocadas Sus secretos Quedarán descubiertos Y entonces Ocurrirían Cosas terribles Qué esperanzas o calamidad Se oculten en este huevo Ni yo mismo lo sé Ah no Ni yo mismo lo sé En cualquier caso Este huevo es Ah no En cualquier caso Este huevo es Es posibilidad nuestra Pero no es un poco ridículo Que todos los secretos De este mundo Se hallen Dentro de este huevo Paco Si Ciertamente es ridículo Pero lo más ridículo De todo Es este choquete Martín Este huevo emana Un aroma secreto Tan concentrado Que casi parece leche Condensada Yo sí No he sido capaz De percibirlo Este es nuestro secreto Que él es Es un ladrón De pacotilla No ibas a decirle Esa clase de cosas A tu hijo Porque si realmente Es tan choquete No lo entenderá En fin Ponemos Dejar No podemos dejar Que estos tipos Se hagan con el huevo Hablando del rey de Roma Y el que en la puerta Se asoma Mierda Ah mierda Tres golem Ah No Huyan Huyan Por sus vidas Y vienen más golem No Vieja Liz Martín Sigamos Sigamos por patas Princesa No Sé que el rumbo Parece estar desprotegido Pero el terror de trampas Eh Trampas Princesa Lo siento Mierda Hay cara Pero está ahí abajo Bueno Calacas Princesa ¿Se encuentra bien? Sí De maravilla Pero Eh ¿Ocurre algo? Sí Por eso Que no se preocupe Fuente Para situaciones como esta Mierda Que tipo tan malo eres Como padre No es No es por Martín Mierda Tú también El huevo No está ¿Cómo dice? ¿Que el huevo Desaparecido? Oh El huevo Oh Y Martín Muy bien Así se hace Te llamó soquete Once veces Pero lo ha recibido todo Ya no es un soquete Bravo Ay ¿Qué es eso De la caca ¿Verdad? Porque eso Es la sombra De algo De Quizás pronto Quizás sea pronto Para alegrarse Oh no Es un enemigo No Fue asaltado Por la Osher Serpiente Vamos A dormirte Primero Y después Unos Piqué Tunders Porque creo que Se hacen agua Así que Te deben de hacer Más daño Debermete Monstros Debermete Ya No Piqué Thunder Ok Quitámosse Ok Yo traigo Otro Tinto Y tú Vamos Tres Otro Piqué Thunder Debermete Monstros Debermete Ya Ok No 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 Creo que Como no Puedes Dormirte Vamos A acabar La pared Y otro Piqué Thunder Ok Esto es Creo que Es mejor No Tampoco No Mierda Vamos Vamos a Bajarle Nada más El ataque Si es que Se puede Por favor Déjame Que Si Se puede Eh Cuanto Vida Tiene Wada Ok Creo que Toda Aguanta Wada Autoturno Tampoco No puedo No puedo Hacerle Nada Ok Como Martín Como Martín Sigue En buen Estado Que Martín Se encargue De Curar A Esta Wada Y Y que Esta Wada Le haga Daño A Este Monstruo Y De De Que No Podemos Hacer Más Cosas Yo Digo Que Que Martín Golpe Y que Wada Se ¿Wada Se puede Curar? ¿Cuánto Casi Peces? Tengo 23 No Te comes La Tartaleta No Te comes La La Tartaleta Que Se La Coma Vamos No 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 Cúrate Wada Ok Me Estremen La Verdad Me Estremen Muy Fuerte Si Tú Sigue Siendo Burbujitas Wada Se Está Curando Si Es No De Que Yo Me Cure Me Recuperé Los Paces Creo Que Si Otra Ves Treno Me Curo Yo Curo Martín Piggy Thunder Ahora Defenderse, no Vamos a golpearte No, ¿y tú sigues siendo P.K. Thunders? Allí estoy siniestra Neta, ¿me hizo nada? Otro P.K. Thunders, porfa Cuántas carnes eternas me quedan Ah, bueno, me quedan decentes Puedo comerme Quítale una guada Y que guada, por favor Atina los tiros Que te estás comenzando Chava, porfa Y adiós Guaya Eso fue algo cardíaco Pues se logró Nivel 14 Mi felicidad es guada Qué cule No le conté corriente Auxilio nos lleva al drenaje Aaaaaaah Un momento, ¿pasó el señor y le valió madres? Oh no Gente del mar Sabía que llegaría este día Pau, pau, celia, venía gente del mar Ok, no No ¿Veis? No No ¿Veis? No No Esa chica tan dura y tú fuiste Arrastrado por el río abajo Suerte que fue papá quien nos vio Porque en yo en su lugar me habría hecho el sueco ¿Qué? Ya veo Gracias, Fuel ¿Y dónde está ese choquete? ¿Te refieres a Martín? No estaba con ustedes Por cierto, se ve que el amor no sabe de edades, ¿eh? Para evitar No seas así, no pienses en esas cosas Apenas nos conocemos Eso es lo que te digo, Martín ¿Sabes dónde está? Anda Con el fijo y se va a entelar Me viene valiendo madres Habéis estado inconscientes Deberías descansar un poco ¡Apa para no me dejes con estos aros! No seas tonto Debemos buscarle ahora mismo Ok, creo que llevo máximo la hora Ni modo, hasta que acabe el capítulo Creo que ya falta poquito Así que... Vamos Oiga, señor ¿Es usted un amigo de Martín? Sí Sí Seguro que usted es muy popular entre las chicas, ¿eh, señor? Esto, Ale Esta es una señorita No, señor Hola ¿Eres amigo de Wes? ¿Que tienes algún problema con mis vestimentas? ¿Tienes algún problema con mis vestimentas? Te voy a comunicar en Tumblr y en Twitter, ¿eh? Te vas a caer todo el poder de la Justice Social Warriors, ¿eh? Vámonos Ok, vámonos Viejo Wes, ¿dónde está ese canella de Martín? Fue el único que le encontré lo del dinero del pozo Y ya no está Está claro que tuvo que ser Martín ¡Es el dinero de mío! Ya te hemos preguntado mil veces ¿Dónde sacaste ese dinero? Y ya pues, ¿qué es eso del dinero? Todo eso es muy sospechoso Callaos, callaos Tanto Wes como Martín son ladrones Si nunca habían robado nada Es porque en este pueblo nunca ha habido nada que robar Pero la escuta es distinta Ahora que hemos descubierto algo tan genial como el dinero Basta, cierra el pico Ah, no Basta, cierra el pico, cretino ¿Quién eres tú? ¿Una amiga de los ladrones? Nada de violencia ¡Nada de violencia! Viejo Wes Mantengamos la calma Discutir no solucionará nada Y menos si no sabemos dónde está Martín Todos confiamos en uno de ustedes Por ahora, sea mejor esperar que vuelva Martín Martín, soquete Lo más te vale, parece pronto El misterioso grupo experimenta con las criaturas del bosque como si fueran marionetas Finalmente ha puesto en marcha su plan para alterar el pueblo La vida incluso de los corazones de la gente Parece que va a haber una gran conspiración detrás de las acusaciones del ministerio subuno ¡Goloso! ¡Goloso! Que ha aparecido recientemente Sin embargo, no todos se limitan a observar en silencio mientras el enemigo prosigue con sus despiadados ataques Chucho cuyos lazos familiares Fueron hechos pedazos Wes y su hijo Martín Los ladrones de la justicia La princesa Aguada La misteriosa chica que apareció sin previo aviso El vecino de esta Perdón El vecino está unido a todos aquellos que usan Su poder para hacer el bien Pero que ha sido de Jesús El niño Yorica Bueno en español El niño Chillón Por fin llegamos al final del capítulo Creo que no me pasé No me pasé tanto Creo que apenas llegué a la hora con unos 5 minutos máximo Hola soy Narana ¿Quieres que guarde tu progreso? Si Ah perdón Bueno gente creo que aquí dejaremos el video Soy Jesús Entrado Pokémon Jueguen Pokémon Vean Tokusatsu Recuerden dar like cuando llegue al final de este video Así que sin más Chaito No me pasé tanto ¡M jurisprudio! No me pasé más No me pasé tanto Incluí en mal